¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Hahaha! ¡Sí! Pues no sé qué es eso, pero a ver... Espero me sirvan las propias muy bien. ¡Amiguitos! ¡Muchas dogracias! Pues, estamos a segundo nivel. Segundo nivel. Y primer nivel completado. Ahora sí. Ah, ¿25% de secretos? Tengo que explorar bien, pero... Toma algo de tiempo. Lo que quiero hacer es pasar muchos niveles seguidos. No sé qué ocurrió, pero... Creo que ellos se mataron solitos. Mejor para mí. Estamos en la plaza. Estamos en la plaza. Estamos en la plaza. ¡Ap! ¡Ap! demonios Esto es una masacre Esto no se que sea, pero... Esta barata Wow, me transportaron Ya voy para el jefe Presiento que me van a matar aquí O SEGURIDO POR RULE POR RULE ان LAS En la crea de una polis No sé, pero creo que mejoró mi arma, aunque no estoy seguro porque realmente... Muñequitos son niveles. De hacer lo que se les ve su chingana no es fácil. ¡Ajá! ¡Nivelos complicados! ¡Oh no, tenemos un secreto! ¡Total Secrets! ¡Oh no!